Música 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 tu te atreves a champagnes? te atreves a champagnes? que si te atreves a champagnes? que si te atreves a champagnes? adios carajo ay mi hermano ay mi hermano ay ay te levanta tu mente tu vida no termina y te atreves a champagnes? que si te atreves a champagnes? y te atreves a champagnes? y te atreves a champagnes? ay 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 Gracias.